No, Matías me dijo, Chango, yo también, porque usted sabe que anoche vi los videos de Cintia, que ella también en su segunda clase hizo esto, bueno, ahora justo es mi segunda clase, endereza la dirección Mati y ya busca esto, Mati, ¿no? Recuerda eso, trae el más cerca del espejo y el tip de la manija también, acompañante toca el cordón, pero hacelo con el espejo, ¿vale? Nosotros entramos en diagonal, cuando se ve la base, ahí se frena, ¿eh? Y ahí todo, ahí se va, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ahora, Mati, si por una cosa nosotros, ¿ves? Que nos vamos acercando al cordón, mira acá, ¿ves? ¿Ves? Porque por ahí lo hicimos más así, más hacia este lado, más al cordón, tenemos que quedar en estos rangos, dale un poquito más porque tocar el cordón es una falta, ¿ves? Con eso ya está, entonces ahora, mira, si vos ves de ahí, ¿qué tenemos? El auto así, entonces, ¿para dónde voy a girar? La dirección porque el auto está así, está chueco, ¿ves? Está chueco, ¿y para dónde la dirección toda? ¿Para dónde? Para el lado del cordón, porque ¿ves cómo está el auto? Entonces giras todo y vas a buscar de dejar los paralelos, tanto mirando este espejo como el otro, ¿ves? Para que este parante entre, vamos, y logra poner suavecito, así, ¿ves? Dale, 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 mira cómo va ingresando, mira, listo, Ahora enderezamos, que es una y dos, ajá, muy bien, ¿eh? Sí, un poquito, bueno, ahí tenés una falta, ¿eh? Es una falta, y lo hiciste rápido, medio en diagonal, acordate que se toma el tiempo, tiki, tiki, no manipulan bien la caja de cambio, descuenta puntos, hasta puede ser eliminatorio, si subís y no sabés qué es el embrague, listo, ahí está, bueno, Vos hiciste con una maniobra más, te ganó Cintia, ahí, bueno, listo, listo, así, Cintia ganó, así que, bueno, vamos para salir, y sí, porque Cintia lo hizo en dos maniobras, y vos hiciste en tres, no, ahora para salir es importante esto, tengo valla atrás, ¿ves? Para atrás, para que voy, porque necesito ver, ¿ves? Sí, no veo la mitad, tengo que ver, mirá, yo voy a levantar celulares, que coincide con la mitad de la valla, a veces están despegados, pero al mismo tiempo es atrás, mirá, ¿ves que tengo vallas? Bueno, dale para atrás, claro, que ahí para adelante, no, 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 Listo, ¿ves? Y ahí, para adelante sale, bueno, Segundo puesto para Matu, Sigue en el estrellato, Cintia, ¿ves? En su segunda clase lo hizo en dos maniobras, Mati con una maniobra de más, perfecto, muy bien,